y aquí también hay un guardo para adelantarme al final también que otro juego tenías así raro que esté sus favoritos y la gente le caca y por boludeces cual el banjo tuve pero eso es más reciente de hace como dos años apenas no 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 ya me acuerdo uno que te regusta y todos se recagan el el metro es que la historia no vamos a hacer que estamos tenga sentimientos siempre tiene sentimientos hasta que usas un gil y sus servicios son servadas y genial ay yo me acuerdo que aquí estaba el warp me odio no me estás chamuchando no hay ningún warp si hay warps busque cualquiera de ese pintura no sé a mí me gusta mucho el gameplay de oterem se me hace divertido se me hace veloz me gusta el sistema de batalla me gusta lo único malo es que los niveles ahí son muy o sea las zonas son muy genéricas o sea es el de bosque el de hielo y el de lava es así súper genérico eso lo que no me gusta y que tan pues también es el más lineal de toda la franquicia de metroid eso es algo que igual quiero hablar cuando viste así como un juego transformero súper original que tiene temáticas súper únicas yo no vi o sea siempre hay uno de fueca otro de hielo pero es porque sí eso es normal que haya así pues son como lo más común pero si te fijas el juego es donde la aprovechan más la temática eso y otra vez en que no sea pues pudieron haber hecho otras cosas de más original no sé por ejemplo en el primer año que soy hay tres bosques si eso no me estoy dando cuenta porque hay tres bosques o sea que es el primer bosque es muy débil es muy chiquito el primer bosque es muy peor luego el segundo bosque es una tremenda paja horrible odio a ese nivel aunque me gusta un chingo su música es el que le gusta donkey es el de búbulgo como era el búbulgo swamp donde hay que le gusta a un kit si exactamente ese odio ese nivel pelo no pero así para ver yo así un juego que me acuerda que sea súper mega original no sé si era el primer rayman a ese sí el que no le gusta casi nadie a mí me encanta el primer me gusta más que el 2 creo que soy de las poquísimas personas que prefieren el 1 al 2 a mí me gustan leyes a eso sí yo prefiero los en ley en si él como se me lo que prefiero los dos últimos de los otros tres yo también si igual encima del costo así también son re originales esos sí para ser el ubisoft es caca y nadie lo quiere por eso es una paja hay nos que se ha visto a boogie stop como le dicen es que es de lo curioso es que empezaron con eso del chingo de glitches hasta el asis inscrit 5 creo o sea hasta el 5 porque los anteriores pues también o sea es el mismo pinche juego haces inscrit una y otra vez pero pues los cuidaban y a partir de como del 5 escondidas en personas a sacar así todos muriados y la gente lo empezó a tratar el viso como si fuera siempre hubiera sido así no y aparte con sólo esa mierda porque después todos otros que sacan no están muriadas esta forma que te gustaba el what's up no no está muy guiado bueno creo que la primera versión que hubo para play 3 si tiene un chingo de bugs pero lo parchearon entonces es igual lo que pasa con ese hoy que downgrade le hicieron siga tener mejores gráficas como joven así cierto que es la caja de todos a mí me gusta porque parece película de los ochentos hicieron un regreso downgrade y no dicen nada en cual espiderman de play 4 en cual de play 4 al espaderman de play 4 si ya hicieron un downgrade antes estaba sería mucho mejor en los trailers de los viejos así porque no tenían en todo el mapa todavía así que pues son los giles después se dijeron o estamos haciendo todo en un york o hay que sacar cosas así que pues no se pudo mantener los gráficos como estaba igual el washington o sea el primer taller no estaba todo el mapa obviamente no va a ser el pinche que la pinche callecita que salió al principio ya pero la gente no le dieron un hombre de los gráficos ese juego es caca luego también se quejan de que la historia me gusta la historia porque es bien ridícula estúpida sea súper cliché a mí no me gusta la del 2 la del 2 es una caca yo no he visto la historia el 2 de hecho casi no he visto cosas del 2 el 2 no sé es que me caga mucho la estética es muy hipster muy milenial muy no si hasta con hackers si yo también siento que se ve así de hecho por eso no me llama la atención el 2 el 1 me gusta porque o sea se verá allí pero me da esa como sensación de antihéroe de los 80 es como cómo se ve esta película de protector algo así de ese estilo a mí también me da una cuna y así y pues no me agrada más por ejemplo el 2 el 2 es así como muy milenial y hasta que hackers y ahora van a sacar el 3 donde puede ser la viejita así es cierto gran gran innovación en gameplay ser una viejita no pero puede ser todos los nfc así así cierto es la idea podrás ser un perro creo que uno de los programadores dijo que no iba a haber perros y en el 2 había el curiosamente en la gente si mamá el 2 si viste no es lo que te iba a decir ahora a gente hablando de los kickstartes a rano no le gusta yuca de ley ni no es que no me guste se me hace así como que es como que es caca porque es caca pero igual me acuerdo cuando tipo salió el ocio le re gustaba a los redes del día siendo no es re genial ustedes no saben nada todavía lo defiende el otro día en el server de la rana cueva si él está ahí estábamos está hablando de yo de los del baño que siempre que siempre hubo un tiempo en que siempre que se metía decía ya rano deja de jugar pinche baño tuve o sea no tirando el juego no más como de broma y una vez nos empezamos a platicar de los colectores y yo le dije que no es que el joker y listame y empezó si no calle te está bien chido porque lo defiende le gustó mucho se me hace como qué luego alguna cosa a veces alguien donde esperaba tanto su juego que como no se quiere discusionar y no quiere decir nada por eso yo creo que no pasó eso porque o sea ya cuando salió nadie lo defendía es como chau nadie va a defenderlo y martín hombre mira creo que la única crítica positiva que había visto antes de verla dejar aunque no acabó el juego me acuerdo que la crítica hizo carlos nomás dijo que había jugado y el principio no más pero la otra crítica positiva que había visto es la de arturo el club nintendo pues mira yo tengo el juego en steam para que lo pases con tú quieras sí ya lo hice boludo ya lo terminaste y qué tal lo odias no no sé si por mes es me ya sabes qué pasa es que el garrón de que costó como dos millones así es no costó cuatro porque y se sacó un 40 por ciento de lo que recaudó exacto de que y por eso tuvo menos presupuesto incluso yo creo que el garrón fue este que costó muchas muchas cosas y tenía muchas boludeces y por eso la gente lo odia pero por fin el juego está bien es genial se juega bien pero el dash se rompe el juego o sea hay niveles que usa esa mierda y lo pasas en dos segundos a esos son los niveles fuera de la mansión que se está recopado y que es como una calle una ruta que también me gusta ese todos otros con una fábrica o una mina y son repajas son un rete dorros fuera de joder y se parecen un chingo los de esos que usan las las plataformas se parecen un chingo en ese juego esto es muy iguales entre sí o sea no hay casi nada dinámica entre los niveles es como cuaste uno o cuaste el otro más o menos sí hay algo que voy a defender y es más de duro algunos se van a calentar pero las patologías de jefe están muy copadas las que las peleas de jefe la situación muy copada está ahí así están muy chingones las pelas de jefe se meten en van ahí pero la gente se enoja porque ese juego es malo ya yo te dije yo hubiese que preferido que no hubiera hecho gráficos 3d y hubiese hecho lo que hicieron en el primer tráiler que sí te lo mostré o no si se me lo mostraste que eran gráficos en 2d escenarios renderizados así se veía mejor o no la verdad sí y le queda le requede la franquicia incluso a la de megaman también le vendría bien que el próximo juego fuera así en lugar de 3d como se ve el 11 no pero por lo menos usan 3d copado no usan 3d medio larga usan 3d medio del shading medio medio ah no es medio raro pizzas las explosiones por su juego es malo ay dios porque lo hace llorar como un fan de anime en la noche de graduación a ver dime cuál fue la mentira y por qué se enojaron jajaja jajaja por qué se enojaron jajaja a ver cuál fue la mentira jajaja eso sí pasó me parece eh que he decidido llorar como una noche de graduación jajaja 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 mi pajarito no voy a decir lo que dijo este como se llama ese pendejo de español se me olvidó el nombre Falcrum en un video es diferente estar jugando e intentando sacar plática contigo y jugar unos no, no lo es ya se que no pero el así se defendió cuando cuando habló de Cuphead porque dice que no es que no es difícil, no es difícil y dice pero oye pero te vimos jugar gameplays con tu amiguito este otro y no, y el dijo eso, es que este es diferente porque estoy sacando plática ay, esta es la cosa que dice el todo como, no puedo jugar y hablar a la vez, por eso juego mal no, porque eso es un pete boludo, igual después después de ver a DSP eh, todo el mundo es como super pro después de ver al chabonese ¿a quién? hay un youtuber que se llama Darkside Phil ¿Darkside Steel? Phil, Phil Phil p, h, i, l, si, si pero también se abrevia como D, s, p D, s, p si el chabón juega como el orto como el orto mal y cada vez que juega mal no es tipo como el diciendo que es malísimo o algo ¿sabes que dice? no, it's bullshit this game is it's fucking horrible it's bullshit todo así está todo el tiempo como un puto Maldito Cranky Hijo de tu pinche madre Y te voy a ir a partirla el hocico ahorita Bueno ves algo así Hace el boludo pero se lo toma muy en serio El manicón Ay el juego es malo porque Cranky me ganó No sé si te estás notando No sé si estás notando que estoy usando aquí De casi todo el tiempo Si de hecho lo estoy notando pero no Pero no le doy bola Porque me estoy dando cuenta que hay que hacerlo para que la gente se enoje La verdad no Siempre uso más a Kiri Yo uso mucho a Dixie porque vuela En el 2 Si es un chingo a Dixie porque No sé siento que en el 2 hay más Hay más lugares donde se aprovecha lo de que vuela Porque es más como alto todo De hecho hay muchos niveles de subir De hecho igual me doy cuenta de eso Los niveles de autoscroll Funcionan mucho mejor con Dixie que con Kiri Y el 2 tiene un chingo de niveles de autoscroll Este casi no A mi me preocupa más este Por esa razón Porque hay unos de autoscroll del 2 que son horribles Y re rompepelotas El castillo El castillo de acá es el final El castillo es una pija boludo O el barco hundido El barco hundido fue lo peor El barco que se hunde y que tenés el pescado de mierda que te sigue Ah lo del pescado Aquí también es el pescado que te sigue quedar comiendo Acá salía uno Sí, pero lo ocupas ir dando de comer Ah, sí, ya me acuerdo Ah, soy Dixie que caca Igual a mi me gusta Lo que me gusta del 2 más que este es la temática de piratas A mi también me gusta eso porque es más consistente Que como que quieren Darle temática de mundo misterioso primero Y de repente hay un científico loco Y empiezan a salir cosas de científicos Pero nunca es consistente O le terminan combinando No, por eso Yo me doy cuenta que este como que Hace como muchas cosas distintas a la vez De por sí los jefes te das cuenta Que uno es un muñeco de nieve Y que se controla solo Y es como ¿Qué tiene que ver esto con las otras cosas? O sea, las batallas son geniales Pero sí El 2 es más consistente con su temática Todo es pirata Todo es pirata De por sí Todos los jefes son piratas O tienen que ver algo con un tesoro O algo De por sí viste Recordar la espada Esa enorme que vive sola Sí Ah, esa espada está bien chingona O sea, es porque eso Porque es un tesoro esa espada No, boludo Usa el barri con la abeja Y agarras la moneda Es un pete Ya lo sé Pero se me rompió Tú eres un idiota Tú eres un imbécil No sabes jugar Donkey Kong Tú eres gay Vos sos el gay Vos no te gusta Mega Man 8 A mí sí Sí me gusta Mega Man 8 Sí, ya sé Lo jugué en Saturn Jugué en la versión de Saturn Ay, porque ya se ve a Cotman Y a Woodman, ¿verdad? Sí Son sexys Que no me gusta más el tema de Tenguman Que el de la Play 1 Sí La verdad sí Ese cambio fue muy extraño Igual para mí ¿Por qué cambias Una sola canción De un solo nivel? Igual La Saturn Tuvo otros juegos Donde también No más cambian así La música Por alguna razón Sí, hubo varios juegos Que tenían en versión Otros y la cambiaron La música ¿Como cuál? Ay, eh Ahorita no se me llega Ninguno a la cabeza Pero sé que hay Como los Sakura Wars Ay, Sakura Wars ¿Cómo te gusta los Sakura Wars? Eh, me hiciste acordar Hay un canal en YouTube Que no me acuerdo del nombre Se me acaba de olvidar Pero, eh Sube unos videos Que son todos los juegos De X Consola Y los listan ahí Los listan ahí Todos Todos La cosa es que el otro día Fuera, joda, wow La verdad Si no sé Como que el tipo Que maneja el canal Es autista O no sé Copa de casa Todo el tiempo de eso Que tú sabes Que los autistas O sea Por si Te hay que darte cuenta De que hay Juegos para Exclusivos Para algo O que son justos De ser una región Y todo así Sí Por si acuérdate Que Nintendo Hacía estas boludeces De Championship Con los de NES La versión Championship Sí Mira El otro día Con mis carnales Estaba viendo el video De todos los juegos 64 Porque Pues igual no fueron tantos Obvio Hubo consolas Que tenían Menos juegos Que las 64 Pero las 64 Tuvo 388 Compara con la Compara con la Play Que tuvo 1512 juegos O la Super Nintendo Que superpasó Los 1800 juegos No Igual Nada va a superar La PS Vita Y el Virtual Boy Es lo que deben tener Lo menos De lo menos La La Virtual Boy Tuvo que 22 juegos Creo O 12 juegos Algo así Creo que 14 No tuvo Sí Y la La PS Vita Se tuvo La PS Vita Se tuvo un poquito Más Pero casi Se quedaron En Japón Es que Este es el problema De ahorita Este es el problema El tipo De PSP Porque yo Hubo un tiempo Cuando estaba jugando Estaba murando Muchas cosas De PSP Yo decía Fá Estos juegos son geniales Porque Entonces se cuelan Si todo eso Y juego Ah Porque soy un PSP Y son y novedad Ni bola La cosa esa De hecho Porque si te había comentado Que la PSP Donde más vendió Fue en Latinoamérica O sea De este lado del mundo En América Donde Porque hay muchos canales En YouTube Que van a ver De la PSP Y siempre empiezan diciendo Ah pues no todos Tuvieron la PSP Así que tal vez No conocían este juego Y uno se queda aquí No pues acá todos tenían Si pero ese es el problema Con las empresas Ponjas No se da un pase Que Latinoamérica No existe O que solo es Brasil Y México Ah eso me recuerda Que hace poquito Que andaba En pleitos Con Twitter Porque estaba hablando De Digimon Y si mencionas Tantito de Digimon Llegan pinches fans Así super A la defensiva Yo ni siquiera dije Nada malo Digimon Bueno ya estaba Ah si pero es mejor Que Pokémon Que estás diciendo Que Ay dios Como odio eso Son dos cosas distintas Boludo En serio Ah La última vez Que escribí Algo en Twitter Como dos veces Que he escrito Algo en Twitter De Digimon Siempre me llegan fans A decirme eso Yo ni siquiera dije Nada malo Bueno sabes Que yo no soy Muy activo En Twitter Pero la otra vez Entré Y vi un Twitter Diciendo ¿Por qué piensas Que no me gusta De Digimon Dije ¿Qué pasó boludo? ¿Qué te dijo Que no digas Digimon ¿Qué? Ah es que O sea yo no dije Yo no dije Nada mal De Digimon De repente Llegaron Pero como Tanto Es decir Eso Y me empezaban A explicar Que no digas Que Digimon Que digimon Pobre ¿Quién sabe Que yo qué? Ah pero lo que iba Cuando me puse A investigar De eso Resulta ser Que los últimos Dos de Digimon Que hubo Los de CyberSloot Que es el mismo juego Dos veces No digas No digas eso Que se van a enojar Que se enojen Igual este canal Y lo ven Bueno la cosa es que Lo ven menos Porque si Yo sé que está viendo Lo gente ahorita Pero lo ven menos Que en otro canal La cosa es que Está investigando El CyberSloot Y resulta ser que Donde más ventas tuvo Fue Latinoamerica Sobre todo Con los Brazucas De mierda Uy boludo Los brazucas Son re Weeps Bueno Ya sé Tienen su propio Kamen Rider Con eso Ya dices todo No Hasta incluso La convención Desde ahí El Anime Friend Es mucho más grande Que creo que El de Estados Unidos Incluso Y es de puro De puro ánimo Sí Es de puro ánimo Ay no De puro ánimo Invitan a gente Como al Que canta El opening De Sansella Pero al El posa posa Al ponja No al De Brasil Imagínate Todo lo que Lo que invierten Ahí para eso No más Lo sé Eso es lo que me sorprende Diciendo como Tanta plata Tiene Brasil Como para hacer esto No Los Weeps Tienen plata Igual Después vienen Mis amigos La gente De acá Que ama tanto Su país Y dice Obvio boludos Mejor que acá Que el país De acá Que no tenemos Unita Nosotros Somos lo peor El doblaje De la Asunción De España Es malo Estas discusiones Que siempre salen Cuando empiezan A ver de países Siempre meten El doblaje Seria Siempre me toca Ven eso No me gusta El doblaje De Venezuela Es una pija A mi no A mi no me gusta El doblaje De Colombia Que bueno Que ya no hacen ahí No La verdad Que si Eso si soy honesto Colombia es muy pedorro Era horrible Te acuerdas De Roni Kenshin Samurai X El doblaje era Dayak Todos nos acordamos Del doblaje horrible De Roni Kenshin De por si Es el nombre Samurai X El Samurai X Era A mi me frustraba Ese doblaje Estoy 100% seguro Que le pusieron El Samurai X Porque tiene una Una X ahí en el cachete De la cicatriz Yo te lo puedo Súper asegurar Que fue por eso Nomás Si si No y lo mismo Con Hunter Hunter Que le dije Un cazador X ¿Por qué? Porque el título Tiene una X Y pues no se Como traducirlo Pues tiene que ser así Obvio Igual mejor Eso que no sea Que le pongan Cazador X Cazador Cazador contra Cazador El otro día Me estaban mandando Imágenes de El mango De Hunter X Hunter No manches Tiene un chingo De texto Y mamá De esas Que hace un libro No Si El chabón De por si ¿Cómo te dice? Ah carajo No me acuerdo Como era Es el que hizo ¿Cómo es lo que Vos decís Del cómic Que es lo más importante? La composición Eso La composición No si la composición Ahí en Hunter X Hunter De manga Se repete Fuera de joda Si Con lo que me mostraron Me Me consta Es que en serio Era puro texto Literal Era puro texto Una página Con puro texto Nomás se dividían Las viñetas Por No sé Por buena gente Yo creo O tipo Cos Me acuerdo Cuando pusiste El de Pokémon Y es como Fá boludo Que hijo de puta No puede tener Todo un globo De texto enorme Y al lado El personaje El globo está cubriendo El personaje Es como ¿Qué tanto dice? Cosas importantes Es más importante Que el pinche dibujo Porque obvio Que es más importante En un cómic A ver No puede ser Bien honrado Obviamente Obviamente Así que pues Si le vas a poner Puro texto Ahí Pues Que te valga Verga el pinche dibujo Para que lo vas a ver ¿Qué no El caos Dijo eso? ¿Qué? Que lo más importante Es el guión En los cómics En un video De como De como 40 minutos Explicando Cómo leer Un librito Dijo eso Ah Si es cierto Estaba confundiendo Pensabas que Decías nuestro amigo Caos Y no 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 Cordobés Sí 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 ¿Cómo te dice el a ti? ¿Cómo te dice el a ti? Ah Me dice porteño Pero eso porque es un pelotudo No sabe de geografía Pinches argentinos de mierda Estudio los dos No hay el tico Ah no Bueno Tico Tico Otra cosa Que es un pinche tico No son los de Costa Rica Creo que sí Me suena Eh Ustedes como le dicen a la gente de otras provincias Gays Gays Fotos No es que depende Por ejemplo Eh Su canción de fútbol Eh Puto Eh Por ejemplo Eh Te iba a decir que A los de aquí de mi ciudad Somos Los de Guanatos Somos tapatíos Somos tapatíos ¿Con guanacos? Guanatos Le dicen guanatos al lugar Por alguna razón que no entiendo Eh Y los representan con ranitas O sea es una coincidencia eh No se presentan con ranitas Hasta búsquen guanatos Hasta búsquenle guanatos Guanatos Y salen ranitas A ver voy a buscar Eh Por ejemplo Por ejemplo Así le dicen Que otro Pues que Es depende también Me acuerdo que hay otros Como A ver Sí Busqué guanatos Y me parecieron un montón de negros Con 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 Y con Y con bufandas Ahí cubriéndose la cara Pinches De mierda Eh O busca Jalisco Frogs Para que veas Así Frogs Es como una marca De aquí Jalisco Frogs Jalisco Frogs Jalisco Frogs Nivel de mierda Asqueroso Oh Que ni los ranitas Te dije Son muñequitos Yo tengo de esos Pues sí Hay formas Pero lo que estamos diciendo Es que tú decías Del otro caos Del caos Que es popular Sí, sí Del chaos ¿Cómo se llama? Proyecto caos Algo así Dice su canal ¿No? Sí, sí, sí El Que hizo El video De 40 minutos De hablar de cómics Y Le hago chingo De vueltas A lo mismo Y al final No dice nada Lo peor es que No O sea, lo que me ha bloqueado Ese video en realidad Es que el chabón No piensa Que no se puede ver Alguien de Uruguay Viendo el video Y le importa Un puto huevo Lo que hace Televisa Porque Televisa No va a Uruguay O sea Loco Es lo que me molesta Y así es con lo que más Entretiene Hablando de Televisa Ni yo compro de Televisa Y soy de aquí Pinches Como expertos Trae La distribución Es horrible Televisa ¿Qué trae? Trae como Batman Y Spiderman Y es una mano ¿No? Sí Nomás es como Lo que es popular Y a veces Por ejemplo Ya se terminó Wempul La serie que a ti no te gusta Y a mí sí Un chingo Y apenas se le pasaron a traer Pero no fue Televisa Que la trajo Sí Sí Fue Televisa Creo que fue Televisa Creo Porque ellos son los que tienen los derechos Sobre Marvel Pero hay algunas series Que se las trae Panini Ha chingado otra vez Panini Sí entiendo Porque Panini Si es latinoamericano Acá sí viene Panini Acá trae Berserk Panini Esa de Berserk Le gusta un chingo A mi canal A un chingo de gente Le gusta Berserk Yo nunca le he seguido Me gustó la serie A uno de mis amigos A Héctor Me encanta Perfectamente Vi la serie de Del 90 Es del 90 Es del 90 97 creo Ajá Esa la vi junto con mi hermano Y me gustó Por la La experiencia Porque ya te había contado Que con mi hermano Pues habíamos tenido No es perezas Pero sí se juntaba menos conmigo Y viendo esa serie Pues como que Nos empezamos a volver A comunicar más Como antes Así que por eso Le tengo cariño O sea fue hace poco Fue hace como un año Que la vimos O sea Sí pues Te acuerdas que hace poquito Te dije Que ya estábamos mejor Sí, sí Me dijiste Ah era por eso Bueno no Pero como te iba a decir Del video me caga Que solo habla de telewista Y es como si Sí pero acá no Viene telewista A través de Marvel Acá Marvel lo trae Omnipress Kawaii ¿Qué me decís? Nada Porque No sabes quién Verga es Omnipress Porque Omnipress No estábamos en México Boludo Ah sí es cierto A mí lo que odio De ese video Es que le doy un chingo De vueltas Y al final Cerca del final Empecé con tanta mamada Que digo de dónde Saca esa tanta pendejada Este idiota No puede ser O sea que dice ¿Sabes que me da una fronca De video en realidad? ¿Qué? Me acuerdo Cómo comienza ¿Te acuerdas cómo comienza o no? Lo del sketch Si yo ese que pone Hey ¿Por qué no estás ¿Por qué no haces El video de esto? ¿Y quién sabe qué? No, no, no No está boludo No Que dice Dice Ay Es fácil leer un cómic Es aquí el número De una serie Y listo ¿Y cómo? ¿Por qué no explicas Así de igual Que como explicas En los 40 minutos Boludo Explicas cosas distintas Más o menos No, pero Que yo no Televisa Distribuye mal Y que No lo comportas El guión Y es como ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice una cosa distinta? A eso es lo que iba Que hay una parte Ya para el final Cuando se pone a decir Tanta estupidez Que uno dice O sea Uno que ya conoces En el medio De los cómics Dice ¿De dónde sacas Este idiote esto? Que dice No, es que puedes agarrar Cualquier número Y le vas a entender Porque igual Si lo encuentras Y de ahí puedes Empezarle Y yo digo No sé Tienes ocho Años Y es la primera vez Que ves un cómic Órale No te interesa La continuidad Órale Es la primera vez Que vas a agarrar uno Pero ya uno Que le interesa Empezar a seguir un cómic Que le interesa Empezar a leer cómics Como tal ¿No vas a decirle Que agarre cualquiera? No, no A mí me costó decirlo O sea Cuando tuve ocho años Tuve mi primer cómic De Spiderman Que era el de Marvel Knight Y después estuve un rato Diciendo ¿Qué pasa? Que no entiendo nada Tuve que esperar como Vale Van a entender menos Y lo peor es que O sea Los eventos Son la La cúspide De algún punto De De la editorial Casi siempre Sí, lo sé ¿Sabes lo que también Me da bronca a mí? Cuando dicen No, leete solo el arco Este O la saca Ahí está Ah, sí Esos días de De huevones No, pero esto igual También No tienen la culpa Porque Las distribuidoras Son así De hija de puta Solo hacen eso Ahorita ya sé Desde principios De Los 2010 Ya se empezaron A tres series enteras Pero o sea Fíjate hasta cuándo Antes pues sí Pero Yo estaba chico Y lo que más se encontraba De cómics de superman Era la muerte de superman ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba después? Sabe De hecho A la fecha Todavía mucha gente De aquí de mi país Y creo que casi Toda latinoamérica Que lo que más se ubican De cómics de superman Es la muerte de superman No, por eso Es que Oltar está agarrando Bastante De antes Y con la gente A que conoce A Ostar Por lo menos Ostar está muy chingona De menos Si es un buen referente Del personaje Si está bien El amor de superman Me gusta No, porra de joda Me gusta mucho Allstar, sí Te la creo Porque a mí también Me gusta La muerte de superman También A mí me gusta La muerte de superman Pero cuando leo La serie Esa donde sale Así sola Se me hace Medio Nomás se me hace Como A vos te gusta Todo el contexto A mí O sea Fíjate La muerte de superman Leyéndola así sola Lo que es la muerte Y el regreso Porque el regreso Se me hace incluso Más vergas Cuando empiezan a nacer Los otros supermanes Y todo eso Lo de los otros supermanes Se me hace bien vergas Los del rojo Y el azul No Lo de cuando llega Steel Cyborg Superman Y todo eso Ah, eso, sí Eso me gusta más Que la muerte de superman Bueno, pero eso es lo de Eso es lo de regreso Superman Exactamente O sea Ahí es donde Preparan para el regreso Me acuerdo que Chicos, este jefe Me costaba un huevo Hijo de tu madre No, este es complicado No, pero quería hacer Es que igual Disculpa que te distraje Que la muerte de superman Me gusta más Leyendo la serie Porque Superman Estaba por casarse Cuando se murió Y como que te pega más Pues que se muera Y de repente Ay, cabrón No Aunque igual Si va a casar Porque en la serie Esta de Loessen Clark También si va a casar Eso también Lo que me rompe Las bolas Cuando los tipos Hacen series Distintas Aparte Pero son como La misma continuidad Es como Ahí se está rompiendo Las bolas Como espectacular Spiderman Y Amazing Spiderman Ah, sí Pero Fíjate que Ya la vencí Sí Ya la vencí No puedo creer Lo que fácil es tú Ah, pero te decía Que Lo dice Clark Que era una serie De televisión Felo Ah Donde salía el Ah, donde sería Bruce Campbell Cierto Smallville Y se acabó Donde Este te sacaban Que Clark Y Lex Luthor Eran amigos De jóvenes Ay, Dios No Lo bueno es que ya Los caban Esos son los más boludos Que pueden hacer Que pueden hacer Con su hermano Porque es Es al pedo Ah La onda del ex Luthor Es que odia a su hermano Porque es un Poderoso Eso No porque Ah, ella es mi amigo De la infancia Sí, o sea Le metieron eso Es toda una miniserie No me acuerdo Cómo se llamaba Que salió antes De que saliera Lo de Opa Panagüey Ni idea Ah Bueno Fue antes de eso Y sacaron ese miniserie Donde volvían a contarle Los orígenes de Superman Desde que era joven Y todo eso Pero le metían eso De que Ah, es que Es que Lex y Clark Eran amigos de jóvenes Como el Smallville La nota la mierda Ay, yo no sé Por qué tomaron cuentas Smallville Smallville Tremenda cagada Ah No me gusta los nenitos Edgy Porque Oh, mira Superman No siendo Superman Eso me gusta Porque Superman Lo odio Ah Ah, mira Porque Superman Es Es muy poderoso Y sus disanos No le ganan Ahí está Lo logré ¡Talo! Lo encontré Lo encontré por error Yo también La primera vez Que jugué el juego Si fue por error Ahorita ya sé Que es dándole vueltitas Aquí Pero Vamos a escoger Es que el volcán Ocupa Me pide las monedas De bonus Creo que no tenemos Suficientes Ah Bueno Que me gusta Me gusta esto Me gusta más La fábrica ¡Pero! ¿Qué? Este nivel Y se acabó Por hoy Porque ya fue un chingo No mames Pero mira Ahora no se nos cortó Para nada No ¡Qué pinche milagro! Tenemos que jugar Más seguido Lo que con Country Sí Dice yo también No te fijes En el dibujo De todas formas Lo más importante En el cómic Es el guión Fíjate en el texto ¿Qué es eso? Esto lo dice El caos Acuérdate Estamos hablando Pero por qué No hablas Ay es que Fuera de joda Me acuerdo que de caos Vi su video De The Gans Y ese me había gustado Sí O sea Tiene algunos videos Que son buenos Pero siento Que le da demasiadas Vueltas a las cosas A mí me gustaba El de Es que les gusta Como Eh Ya A mí me gusta Ese es el que habla De espectáculo Spiderman Y de Thundercats 2011 Es el de las series Canceladas No Sí No le pongo un título Más dramático Como Sí Es que eran señales Y ahora que no están más Sí Sí Ese también me ha gustado El que no me gustó Fue el de He-Man Ah Porque dice que Es Kaka Sí Que dice que La de He-Man Del 2012 Es Kaka Y se pone En diosarla De los 80 Y O'Kina Sí No sabía eso No lo vi Es Busca el video Busca lo Se pone En diosar La serie De los 80 Yo como ¿Qué onda? ¿Quién hace eso? No Eso debe ser ilegal A mí me gustaba un chingo La serie del 2002 De He-Man O sea Puede que La animación Era medio culerilla Porque Tampoco tiene mucho presupuesto Y las cosas No se ven bien Pero Metí un chingo De lore Eso Eso es lo que me Me agrada Que tiene más lore Pero Me da igual Es que a mí He-Man nunca me gustó Nunca me gustan Los diseños ¿Han leído los cómics De He-Man? No Es una cosa Completamente diferente A todo lo que conocemos De He-Man Es onda Así de que Ay, es que Que el príncipe Adam Se va A Aquí estaba la araña Que el príncipe Adam Viaja A una cueva Para buscarla La espada Y que se transforme En He-Man ¿Qué? Eso Así Así es en los cómics Uy Dios Y nomás De ejemplo Porque no Los de ahí Completos Pero Hay como Dos o tres Miniseries Que daban Junto con los juguetes Y luego Una serie Que hizo Marvel Sí Eso te iba a decir Que Marvel Había hecho una serie ¿No? Sí Marvel hace de todo ¿Y IDW No hace una? Eso también Hace siempre Todo el 80 No Ahorita Es DC La que tiene Los derechos De He-Man De hecho Hace poquito Se quedó Una de He-Man Los de G.I. Joe Los de G.I. Joe Son cualquier cosa También los tome Sé que están bien locos Y ahorita Los tienen IDW Igual que Los Transformers Son súper Minicos Y de USA Es lo mejor America Good Americans The God bless America Como Meteorix Ay no Como me encanta Todo el video Meteorix Fuera el juego Este es mi favorito Yo les dije En La Rana Cueva Que si me ayudaban A conseguir La La serie completa Porque creo que El mismo Jorge Brick La vende Eh La hacía reseña Otra vez Pero ahora sí Más a detalle Hablando De por arcos Y todo Sí porque Yo hablo Solo de un De un capítulo Dos números Sí Era Hablé de lo que Me acordaba Porque la llegué Leer de chico Y de lo que Alcance A releer En internet Porque casi No había nada Pero 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 no mames Te muteaste Felo Desmute Bueno niños El señor Felo Se muteó No sé si por error O porque le hablaron Chingada Lo voy a perder Yo imagino Que le hablaron Ahorita Pero Como hemos dicho Este Este va a ser Último nivel Que vamos a pasar En esta edición De Con Contri 3 Ahí viene ¿Qué pasó? Está hablando El público Sí Que te estoy diciendo Que les dejen La rana cueva Que si me ayudan A conseguir La serie completa Que la vende Jorge Brick Le volví a sacar La reseña Pero ahora Con todo Y que Lo que había hecho Pues era De lo que encontré En internet Y Lo que recordaba De cuando La ley de chico Porque leí Algunos números De chico